Pero vamos con Libro Abierto Dicen de mí Que yo he sido un libro abierto Donde todo el mundo he escrito No hagas caso, nada es cierto En blanco está Nadie supo escribir nada No dejaron ni una huella Nadie le importaba nada Me importas tú Tú que escribes muy bonito Para ti soy Libro Abierto Escribe en mí, te necesito Y blanco está Nadie supo escribir nada No dejaron ni una huella Nadie le importaba nada Me importas tú Tú que escribes muy bonito Para ti soy Libro Abierto Escribe en mí, te necesito Para ti soy Libro Abierto Escribe en mí, te necesito